¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Qué muerto de calor! ¡Es un calor! ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿cómo están? Hoy venía pensando en algo Venía pensando Que, no sé si se dieron cuenta ustedes, pero que en general Cuando una persona tiene dinero O está bien económicamente Nadie piensa Que la aman a esa persona O sea Que, digamos, nadie puede pensar Que un pobre se puede enamorar De un rico Nunca O sea, un rico no puede Ser amado por un pobre ¿Alguna vez lo pensaron eso? O sea Dos ricos, sí Dos pobres, sí Pero Nunca alguien piensa Que un pobre Puede enamorarse Y amar a un rico Una persona que tiene plata O le va bien económicamente Siempre piensan Que esa persona La quiere usar A la otra ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿Qué concepto tenemos, no? Los seres humanos Como No No puede ser que Que esta Una persona pobre Ame a una persona rita No puede amar Tiene que ser Que la quiere usar A esa persona Sea hombre O sea mujer Como sea A mí no le gusta Le compré este Este sombrerito Todo con brillitos verdes Está lindo, ¿no? Bueno Ya terminamos la parte De la moda ¿Y por qué será eso, no? Yo pienso que es por envidia Es la envidia que la gente Es decir Todo el mundo envidia Al libre Al que está bien económicamente Al lindo Bueno Especialmente eso Para que lo piense A ver Nada más, ¿no? El rico Lindo Y libre Las tres cosas Que los seres humanos envidian Rico Libre Y lindo Entonces En general Cualquier persona Que tenga Esas características Que sea lindo Que sea rico Que sea libre Es envidiado Entonces Cuando Empieza la envidia Va a empezar La devaluación A esa persona ¿Cómo se muestra La envidia? ¿Cómo te das cuenta Cuando alguien te tiene envidia? Eso me costó Años a mí Entenderlo, ¿eh? Yo ni siquiera Lo puedo terminar De comprender Porque no me entra mucho En la cabeza Envidiar a alguien O sea, no se me ocurre Digo, ¿pero cómo? Si yo soy yo No sé No tengo que No vengo a vivir Esas historias No sé, pero bueno La devaluación Entonces Una de las cosas Que pasa muchísimo ¿Ok? Con una persona Que tiene algunas Esas características Es que siempre le dicen Como que no las aman Que no las aman No, a vos no te quieren A vos te quieren usar Por el dinero A vos te quieren usar Por esto A vos te quieren usar Porque sos lindo A vos te quieren usar Para sexo Porque sos atractivo O sea, siempre te quieren usar Pero yo le voy a decir algo 99.9% de la gente Usa a la otra Seas pobre, rico, feo Como seas O sea, ¿ustedes se creen Que una persona que es pobre No usa a otra? Una persona Yo conozco mucha gente Muy pobre Que se la pasa Todavía diciendo Que se buscan un tipo Para que las apoye Lo describen como Quiero que me apoyen Quiero que ese ser Me apoye a mí Lo dicen así Casi todas las personas Quieren eso Venderte algo Miren ¿Qué es lo que vibra abajo? Les voy a decir ¿Qué vibra abajo? Vibra abajo Cuando alguien te quiere vender algo Cuando alguien te quiere Convencer de algo Cuando alguien te quiere Adoctrinar Cuando alguien piensa Que si vos no caes En sus doctrinas No mereces nada Todo eso vibra abajo Todo eso vibra abajo Y si te das cuenta El 99% Para no decir 99.9% Se la pasan haciendo eso Están todo el tiempo O adoctrinándote O vendiéndote algo ¿Querés que te muestre Cómo vas a manifestar? Le voy a dar un ejemplo Ayer estábamos en el grupo Vos me decían ¿Vos me decían el coche Hablando? Dijimos Yo ya entendí Cómo se hace Para creer la realidad Ya lo entendí A mí me gusta Entender las cosas Que me vengan El conocimiento Venga de adentro Interno mío Del interior No que me lo diga Otra persona No que me lo explique No vas a decir No Pero vos tenés que Entender las cosas Hasta que no las entendiste Vos bien No van a pasar Yo ya entendí Perfecto Cómo se hace Esto de la manifestación Para crear Tu propia realidad Porque me di cuenta Por qué estaba creando Las realidades Que estaba creando Por ejemplo Ayer me puse a pensar Digo ¿Pero yo por qué Estoy creando Hace 10 años Estas relaciones imposibles Con personas Que son tan Tan raras Y tan extrañas Y tan imposibles Y Que son No son posibles De aterrizarse Digo ¿Por qué? Muy simple Porque eso soy yo Yo no quiero aterrizar nada No quiero ninguna relación De nada No quiero nada posible Y De esa forma Tengo algo Una cosita así Chiquita Algo Así medio Tirado De los pelos ahí Como para no olvidarme No sé Como para no olvidarme Del amor No sé No sé Pero después te digo ¿Por qué todo el mundo Me quiere culiar? ¿Por qué es esto? O sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con estos pendejos Que tienen novias De 29, 30 años Y quieren que yo sea Sus amantes? Digo ¿Qué pasó? Era el revés Antes ahora es así Te digo Lo que pasa Lo que pasa es que yo Quizá en el fondo De mi corazón Es lo único que pienso Que para un hombre Sirve para la cama Pero como yo Ya hago ayunos Todo el día No tengo más deseo sexual Pruébenlo Si ustedes creen Con 20 horas de ayuno Vos no vas a tener Deseo sexual Olvidate Se te acaba Y ahora estoy tratando De llegar Mínimo a 23 Quiero llegar hasta 24 Quiero ver si puedo comer Solo una vez por día Ayer comí una vez Nada más Una sola vez Y lo banqué bien Quiero Comer cada vez menos La verdad que comer La comida está muy corrupta Te hace mal A la salud ¿Entendés? Bueno Todas me di cuenta Digo Claro Soy yo la que está creando Esta realidad Yo me estoy creando Estas historias ¿Por qué? Porque no quiero vivir La realidad ¿Por qué no quiero No quiero vivir La realidad 3D? Porque quiero vivir La realidad La realidad del alma No es de la 3D No tengo ganas De aguantarme Un cuerpo Ni un ego Ni un cuerpo Ni un ego No lo quiero aguantar No quiero aguantar Mal carácter No quiero aguantar Caras de trasero No quiero aguantar Malos humores No quiero aguantar Pavadas No quiero aguantar Que vayan al baño No quiero No quiero aguantar Las cosas Normales de la 3D Es como que el cuerpo Todo lo que viene Desde el cuerpo No me atrae Por eso estoy creando eso Ya lo creé yo Yo me creé Estas historias Por eso En mis historias Todo el tiempo Me dicen pavada La gente Qué pavada Esto Insulta En mi inteligencia Por ejemplo Pravi ya está medio enojado Conmigo Como siempre Porque ya le dije Que no pienso Acostarme con él Que lo tenga clarísimo Que ya se lo haga En su mente Deje que yo voy a ser Una santa Quiero ser una santa Y hay una probabilidad Que sea No se los mento Porque me asusta La energía Que se desprende De la sexualidad Si no va a ser Con mi alma gemela No quiero Entonces Hoy estuve viendo A un rabino Un rabino muy raro Es rarísimo ese hombre Un hombre raro Algunas cosas que hice Me encantan Explicaba Del alma gemela Decía que las personas Venimos al mundo Muchas veces Más de 100 Hasta que podamos estar Con nuestra alma gemela En este mundo Y tiene todo sentido Se me acaba de ocurrir Porque vos nunca vas a poder Hacerla Nunca vas a poder Desprender la luz Que tenés que desprender Si no estás con tu alma gemela Dice Los hombres nos casamos Con la mujer equivocada Y por eso volvemos Y volvemos Y volvemos Y eso es verdad Y por qué los hombres Se casan con la mujer equivocada Porque nunca se casan Con la mujer que aman No se casan Ni con la mujer que aman Ni con la mujer que les mueve el piso Ni con la mujer que los hace crecer Se casan con una Que les desea la vida fácil Y ahí están Amargados de la vida Ahí buscando mujeres por ahí Tipo Pravesh Que no quiere perder plata Porque ya saben El divorciarse en la India Es un drama Te puede tardar 5 años 10 años No sé 20 mil años Y encima de los 20 mil años Que te tarda Tenés que pagar plata Y tenés que pagar Child support Esposa support 20 mil support Todo el tiempo Entonces la gente Prefiere no divorciarse Se separan Viven separados Pero no se divorcian Yo no pienso estar con una persona así Yo hablé con mucha gente Muchísimos Entonces Eso es ilegal A nivel espiritual Ilegal Vos estás Siendo partícipe De una metida de cuernos Y eso da Cansa Sorry Pero da Yo no me voy a agarrar Cansa Estás loco Estás Del tomate Entonces ella se enojó Porque él está esperando Que mi amor Sea incondicional Que yo sí puedo tener amor incondicional Por muchas personas No solo por él Pero Ahora te lo digo Este Pero el amor incondicional No quiere decir Que voy a hacer todo lo que el otro quiera Ese es el problema Eso es lo que las personas piensan Como es el amor incondicional Esa persona va a hacer todo lo que yo quiera No, buscate un robot Ese robot va a hacer todo lo que vos querés Pero lo programás No sé qué quiere decir Sexo a distancia Es una estupidez eso Hasta de mal humor Me pone la vibración Dos pajeros Pajereándose a la distancia Eso es terrorífico Estás tirando esperma A lo loco No estudiaste El grave problema que tenemos Es tanto desperdicio de semen Que ese semen se transforma En En diablos Es un asco Me dan asco La gente que hace Ya saben que hoy estoy En mi cafecito de cinta No saben Me golpeé el pie Mil veces en el mismo lugar No sé qué me está pasando Me pego en el mismo lugar Y me empezó a dolar Y no me dolía Estaba súper bien Ya no me dolía Y ahora me empezó a agarrar Dolor de pie Después me dijiste eso Me agarró un odio No estoy por explicar Me agarró Carmen Cuando me dijiste eso Me agarró un asco Qué asquerosidad A mí jamás Jamás Alguien me dijo eso Que haga eso No lo haría nunca En mi vida Es de cuarta De cuarta Ay Qué horrible Por favor O sea Vos estás ahí Ayudando a un tipo A que se masturbe Sos una prostituta gratis Barata Eso es todo lo que es una mujer Hoy en día La mujer Casi todas las mujeres Están de prostitutas gratis Es todo lo que son La verdad Un desastre Un desastre Eso es el desperdicio El esperma tirado Que va afuera de la vagina Es lo que crean Los demonios Decime vos Qué pienso yo De eso ¿Saben por qué? Tu alma gemela Tu alma gemela Tu llama gemela A eso me refiero No puede ser tu primer pareja Porque Adam Su llama gemela Fue Eva Pero primero Él estuvo Casado Con La demonia Teóricamente Que yo Tengo mis serias dudas De ese tema Y no lo pienso hablar No quiero hablarlo Pero bueno O sea Adam se casó dos veces Por eso dicen Que tu llama gemela No puede ser tu primer matrimonio Y estoy convencida De que no puede ser Necesitas más Más experiencias Yo pienso que si Todo el mundo ayunara Tomaran mejores decisiones Las personas Se los digo la verdad Habría mejores decisiones Muchas mejores Por eso los hindúes Son mejores En sus decisiones sexuales Porque Ellos pueden vivir Más sin sexo Podrían hacer muchísimos ayunos Los hindúes Vibra bajísimo eso Espero les haya gustado El video de ayer Demostré Cómo fue una comunicación abierta Con una persona En donde cerré un capítulo Ayer lo cerré Adelante de todos ustedes El capítulo Fue una persona Con la que hice Redes sociales Tuvimos un vínculo Muy fuerte Y muy lindo Y se transformó En un infierno Después de eso No sé Pasaron 6, 7 años Y cada 2 por 3 Aparece Diciéndome este tipo de cosas Y ayer Tomé la decisión De hablarlo Enfrente de todos ustedes Para tener La Tener La experiencia De tenerlo guardado Para mirarlo También ayer Ayer descubrí Muchas cosas Ustedes no saben Ayer descubrí Muchas cosas Lo voy a decir Lo que descubrí Ayer Ayer descubrí Que la única manera De poder Terminar un capítulo Con alguien O terminar una vida En paralelo En paralelo Que estás teniendo Es cuando Perdonas Completamente A esa persona Y no sentís Nada más Que agradecimiento Ay Ay Ayer me va Tengo tanto Para decirles Y yo sé Que eso no es Algo Guau Es que Descubrimiento Eso lo dicen Todo el mundo Pero lo estoy diciendo Desde el entendimiento Lo estoy comprendiendo O sea Si yo Me puedo Por ejemplo Vamos a poner con Víctor Lo de ayer Yo con Víctor No siento ningún resentimiento No siento nada Antes lo quería matar Le tenía una rabia terrible Estaba enojadísima con él Estábamos en una guerra De poder horrible Todo el día peleando Ahora no Yo no siento eso Entonces Al poder cerrar ese capítulo Cierro esa vida Porque hay una vida En la que yo estoy viviendo con él Estoy haciendo con él Las redes Estoy haciendo Hay una vida paralela Una vida Una línea de tiempo Estoy haciendo eso Porque esa fue una decisión Que yo tomé en un momento Y él también tomó ¿Entienden? Y al haber tomado nosotros Esa decisión Se está pasando esa vida La estamos viviendo O sea Tenés que cerrar Todos los capítulos Bien cerrados Hasta que no sientas Nada de negatividad Contra eso Este camino que me falta Es El padre de mi hija Es la persona que más Me falta Voy a tener que hacer Mucho trabajo Ahora que vaya a Argentina Voy a hacer mucho trabajo Voy a hacer mucho trabajo Si Rodolfito Si me podés preguntar algo Siempre me pueden preguntar algo ahora Pero soy buenita Ya se me fue la etapa bruja La etapa bruja Era una etapa Porque yo quería enseñarles A ustedes a dar Pero Me di cuenta que no puedo Entonces No No me interesa Quiero que Cada uno Pague las consecuencias De lo que decide De su vida Cada uno De su culo Un jardín Todo lo que pueda cerrar Bien cerrado Se acaba Pero yo tengo muchas cosas abiertas Por eso yo creo que también No puedo formar pareja Porque yo me siento Que estoy en pareja Con mucha gente Y la realidad Me atengo No paro No paro Es una cosa No paran Es un reciclaje Continuo De las mismas personas Hace siete años Entonces hay que cerrar Yo cierro Con todo el amor del mundo Con Víctor cierro Ayer cerré Enfrente de ustedes Me falta Cerrar Comprado Y yo creo Lo tengo que ir a ver Bueno Me voy a ir a la India Creo que voy a estudiar Astrología Tengo ganas De estudiar algo Y hacer mucha yoga Y mucha meditación Y irme al médico Ayurveda Pero afuera No en un retiro Tengo ganas De empaparme A la cultura Estoy súper excitada Con eso Y Hay que cerrar Ahí Ahora Para crear tu realidad Vos tenés que crear algo Recientemente Pero cuando vos Lo crees Miren Ayer Estábamos en el grupo mesiánico Dijimos las tres Vamos a crear algo Vamos a crear algo O sea Yo qué quiero En este momento Vamos a focalizarnos En una creación De una sola cosa Yo lo que quiero Es que se me cubre Lo del seno completo O sea Que se desaparezca completamente Yo ya lo tengo conceptualizado Está en mi mente Y lo siento así No me molesta No me duele No me puse nada Nada Así que Yo ya siento que sí Que ya sucedió Lo siento Entonces yo lo voy a crear Ahora ¿Qué va a pasar? Para poder crearlo Va a pasar cosas Que yo pueda dudar De que eso está sucediendo ¿Qué le pasó a una de las chicas? Una de las chicas Dijo Yo quiero un trabajo así O sea Describimos todo el trabajo Que ella quería Entonces La echaron del trabajo Ese día Fue al trabajo Y la echaron Porque ese no es el trabajo Que ella estaba buscando No es el que ella creía Que tenía Entonces para dejar Para poder tener el otro trabajo Te tenés que dejar ese trabajo Eso es algo que nadie entiende La gente se quiere Tener a alguien seguro Para alargar a otro Quiere siempre estar ahí Agarradito Como un cobarde De un ¿Cómo se llama eso? De un De un poste La vida es un riesgo Queridos míos Es que no puedo creer Lo que me está pasando Y me lo dijo De pe a pa ¿Yo te dije? No sé lo que estás diciendo Pero si me querés preguntar algo Preguntamelo como más concreto Bueno Entonces Escúchenme La creación de la realidad Es que vos tenés que creer algo Ya definitivamente Si vos Si yo te lo Ya sé Vos vas a decir Pero eso ya lo leí La escuché mil veces Sí Yo también lo escuché mil veces Pero a ver si esta vez Lo entendés Porque yo lo entendí Yo lo entendí completamente No es lo mismo Escucharlo Que entenderlo Yo les estoy poniendo La vibración a ustedes De entenderlo Eso que les digo De cerrar los capítulos Por ejemplo Si yo no lo veo nunca Para ver Nunca lo veo Como lo hice todos estos años Claro Yo estoy re pesada Re difícil estoy también Estoy inagradable Parezco no sé La verdad No sé que me han transformado No sé Estoy evitativa a morir O sea Si yo no lo conozco Va a quedar siempre Eso abierta Esa puerta abierta Él me dice Que me ama Y que siempre me va a amar Toda su vida En mi mente Les digo de verdad En mi mente Yo no escucho nada A mí no me importa Yo no necesito ser amada Por un ser humano Yo necesito ser amada Por Dios y por mí misma ¿Se acuerdan? Que se los dije La que se tiene que amar Soy yo No me amo a mí Goodbye Vamos cagando aceite Dios no me ama Bye Mi vida es una mierda No Ya me compré los pasajes Cambié de dónde De tema un ratito Ya tengo Voy a ir a Amsterdam Y ese mismo día De Amsterdam Me voy para Buenos Aires Después cuando vuelvo Voy a volver a Amsterdam Y después estoy pensando Que quizá me tome Un tren Y me vaya a algún otro lugar De Europa Voy a viajar un poquito Por Europa Ya que se me dio Esta oportunidad Lo estoy pensando Pero no estoy muy segura Depende Cómo me sienta en el momento Bueno Volvamos al punto Nosotros Creamos nuestra realidad Estamos creándola Con lo que creemos Estamos creando Yo creé A estos ladrones Creé A esta gente Hija de puta La creen También También hay una cosa No es que vos creas solamente También co-creas Y también Vos Estás con demonios Atacándote todo el día Eso es una realidad Ahora Yo no voy a participar De la creación De la tercera guerra mundial No voy a participar De nada De lo que están diciendo Las personas Cuidadito Con andar co-creando Con la gente Porque ellos necesitan Tu mente Para co-crear Por eso Ese 1% De la elite Maneja todo el mundo Porque saben Que somos todos Unos pajeros Dominados O sea Te ponen todos Mira Vamos a poner Que todo el mundo Empieza a usar esto Esto ¿No? Ustedes me preguntan ¿Qué es? Yo necesito esto Es como si siento Que esto es parte De mi ser Y es que En el lugar De donde yo vengo Siempre acá Y es como que Me siento bien Así Necesito esto Necesito sentir Que tengo cubierto Mi tercer ojo Hay algo No lo sé bien ¿Qué es? Pero sé que me hace bien No sé si se cierra El tercer ojo No sé Algo pasa Que me hace sentir bien Y me encanta Me encanta Como me queda Y me encanta Y me siento súper bien Ahora todo el mundo Se cree que soy hindú Por eso siento eso ¿No? Bueno Entonces vos tenés que Tu mente Si vos le das atención Tu mente le da atención A algo Que te están diciendo Horrible Que va a pasar en el mundo Vos estás Creándolo con esa gente Sos participador Por eso vos tenés que aprender A decir No Tienes que tener Control de vos mismo Tienes que tener Un control sobre vos mismo Mira Si vas al médico Y el médico te dice Mira Tenés esto ¿Sabes qué? No O sea No No tengo Decido que no Vos vas a tener Lo que vos Lo que tu cerebro Acepte Acepte Lo que no acepta Tu cerebro No existe No existe ¿Por qué se creen Que hay gente Que le dan tres meses de vida Y vive veinte años? Porque no lo aceptaba Punto final No lo creyó Yo lo tengo decidido No me pienso morir De enfermedades crónicas Ni nada Yo me pienso morir Dormida Pum Al otro día No me levanté En el momento Que tenga que ser O que me lleven Me lleven directamente A Andrómeda No sé Me vengan a buscar No sé O me desmaterialicen No sé Pero no va a ser No va a ser lo mío Una enfermedad Y no repine Eso no No estoy para eso Yo no me lo merezco Yo me he ganado Una muerte digna Porque yo vivo Con dignidad O sea Me cuido Como sano Hago ejercicio Todo lo que yo hago Que es un montón De esfuerzos Para que mi cuerpo No sea mi enemigo Sino mi amigo Yo merezco eso No me merezco lo otro ¿A qué te referís Que no diga eso? No sé ¿Qué estás diciendo? Bueno Todos los hombres Que me siguen a mí O que me hablan a mí O que están conmigo Todos son así Raros Que no saben hablar ¿Por qué yo estoy Siempre con gente Que no sabe hablar? Digo ¿Qué raro? En serio Le digo Pero yo no quiero Vivir 120 años ¿Para qué quiero Vivir 120? Es un embole No quiero Yo quiero vivir Lo que tenga que vivir Para mientras yo Sea de ayuda A otros Y mientras mi existencia No sea Respira y sacarle aire A este mundo ¿Ok? Y mientras esté En una manera Que yo me sienta Bien conmigo Y tenga una vida Plena Disfrute de las cosas Que Dios me da Que de verdad Que mi felicidad Está en la libertad Y los viajes Y en la ayuda Que puedo darle a otros Todo lo que yo descubrí Gracias al grupo Mesiánico La interconexión La interconexión cuántica Que tenemos todos Que ahora están Empezando a entender Que tienen que ser Responsables De todo lo que les pasa Porque nos contagiamos Todos Le confirmo Soy malísima Para comentar Me tienen saturada Capaz que tenés Asperger No sé Digo Dios mío Todos los hombres Que me siguen a mí Son los que no hablan Víctor es un monosilábico De primera No se pueden imaginar Me tuvo años Si, no Si, no Una frasecita Al otro día Una cosa Para torturarme No sabe las torturas chinas En las que me puso Yo lo quería tanto Lo quería tanto Y el tipo estaba Enojadísimo Conmigo Es que los mexicanos Son celosos Miren Mi personal trainer Y te lo digo Que seguramente Vas a escuchar este video Hasta él es celoso Él es celoso De mí Si yo llego a poner Una foto En mis estados Que estoy en malla En la piscina Y estoy en una malla común O sea Nada Yo no uso bikini Uso de dos piezas Pero Como un short Y una cosa arriba Como tengo muchas tiendas O sea No lo Me dicen Basta Sáquese Sáquese Ya Sáquese Sáquese foto O sea Tienen celos Son celosos Los mexicanos Son súper celosos Este Pero Yo actúe mal con él Porque yo entré En sus guerras de poder Por eso lo de ayer Fue muy bueno para mí Espero que les haya gustado A ustedes Y les sirva Cómo cerrar capítulos Él dice que quiere Abrir el capítulo Y mejorar la relación Pero es mentira No quiere eso Se los aseguro No quiere Lo único que quiere Es tirarme al subsuelo Se pone celoso Y quiere ver Si me puede aplastar De alguna forma O otra A un hombre le gusta Hacer lo mismo Le encanta Lo de Le fascina No sé Le fascina Viste Todo el mundo Le gustan las cosas A cada uno Le gusta lo que le gusta ¿No? Bueno Yo tengo que hacer El cierre Con Pravish O sea Tengo que verlo Me va a costar Porque van a ser Seis meses De soportar Sus pendejadas Para decirlo de alguna manera Sus pendejadas Porque me quiere castigar Me tienen harta A mí me tienen harta Las personas Que me quieren castigar Me tienen Que me quieren castigar Desde que nací Yo estoy Desde que nací Castigada Todos me quieren castigar Te vamos a castigar Mi hija por ejemplo Pone foto de todo el mundo Hasta del padre Que no se ocupó de ella Pero de mí No pone ninguna foto En su casa O sea Ese es el castigo Hacia mí Vos no estás Vos no pertenecés Vos no sos parte del círculo Váyanse al carajo A mí no me importa Yo no quiero ser parte De ningún círculo De ninguna Nada Mejor que no pongan fotos Porque eso puede traer mala onda Aunque mi hija me dijo eso No quiero poner fotos Para que no te tire mala onda A mi marido O que sea A mí nadie me va a castigar Se los digo así Nadie Nadie Todo lo que me hagas Te lo haces a vos A mí no me lo haces A mí nadie me va a quitar Mi libertad La tengo Yo soy libre De hacer lo que quiera Y lo que me place Y ustedes Son conscientes Porque son testigos de eso Ya me vieron Estuve en la India En México Turquía No le volví a Turquía No me voy para Amsterdam Me voy a Buenos Aires Vuelvo Me voy a Europa Voy a ver Los trenes Me voy a ir en tren Hasta donde pueda ser Lo más cerca De Turquía Un poco Vuelvo a Turquía Después me voy a ir a Dubái Me voy a quedar un mes en Dubái Con una amiguita Con la que me vendió el departamento De Dubái Que es argentina Me quedó súper bien Le dije Voy a ir un mes Para estar contigo Y aparte Voy a conocer Dubái Pero aparte Quiero estar con ella Y después de eso Me voy a la India Seis meses Pero me voy a alquilar Un departamento Me voy a alquilar Un departamento en Delhi Me voy a ir a un gimnasio Voy a hacer una vida Para aprender de la India Voy a tomar clases Cursos de cosas De astrología De espiritualidad Quiero saber de la India Me interesa ¿Entienden? Yo hago eso Esa es mi vida Es maravillosa La amo Amo mi vida La adoro Adoro mi vida ¿Qué me van a castigar a mí? A ver qué me van a castigar Que mi hija Dati, castigo No puedes ver a tu nieto Es perfecto Me va a recorrer el mundo entero Gracias al retrasado mental Del marido de mi hija El mundo entero O sea, yo estoy perfecta El que pagó es él Que se le murió a su mamá Él castigó a su madre La destruyó Haciéndome daño a mí Destruyó a su propia madre O sea A mí no me van a castigar A mí no me castigar A mí lo único que me castiga Son mis acciones Y por eso las cuido Cuido bien Lo que voy a hacer Espero que la pases linda En Argentina La pienso pasar linda ¿Sabes por qué? ¿Te digo por qué? Primero Voy a pintar El lugar que tengo Voy a arreglar mi casa El lugar que tengo Para venderlo Y voy a poner energía Voy a hablar con mi abogada Voy a hacer todos los papeleríos Que tenga que hacer Va a venir mi secretaria A traerme cosas Ya tengo a mi masajista Ya le hablé Voy a hacer tres veces Por semana masaje Con eso me va a sacar Toda la marahonda Para hacer una tipa Re amorosa Súper espiritual Que me va a rezar entera Todo el día Pienso Irme a algún médico naturista Voy a estar en San Telmo Que es un lugar Que no conozco Prácticamente No conozco esa zona Entonces va a ser nuevo Como irme a Argentina Pero a otro lado Así masonda Tipo Así tipo Turquía Con piedras Así todo Pisos de piedra Voy a ir ahí Voy a tener una mucama Que ya la tengo contratada Va a estar dos meses conmigo Me va a preparar comida Desayuno Todo va a estar Toda mi casa ordenada Todo bravo Como a mi me gusta Yo la voy a pasar bien Porque yo estoy focalizada No se si se dan cuenta En una cosa Que 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 Quizá otros no Mi foco es crear Mi propia realidad Que esté Que esté todo exactamente Como yo lo quiero Yo quiero mi vida Como la quiero Pero mi vida No la vida de otros Yo lo manejo La vida de otros Yo no quiero dominar a nadie Me quedo en esa parte No quiero Crear nada Con la vida de nadie O sea Mi hija no quiere No quiere que yo vea a mis nietos No se va a parar por si No los voy a ver No voy a pelear Contra lo que Dios decide Porque por algo lo hace Al fin y al cabo Todo lo que me pasó en mi vida Fue espectacular Hasta lo de la teta Si no hubiese querido Lo de la teta Ustedes se creen Que yo me la hubiese pasado Cinco meses en ese retiro No Ni en pedo Dos meses y gracias Y me iba Porque yo siempre estoy Que me quiero ir de todos lados Perfecto Y gracias a esto Me quedé cinco meses Y saben que Cinco meses de meditación Cinco meses de dos horas De yoga por día Cinco meses De comida toda hecha para vos Cinco meses de masaje Ustedes creen Creen que Que eso no fue espectacular para mi No me ven Ustedes no ven los cambios que he hecho O sea Espero que si Los vean Porque yo me siento otra persona Te juro Ni me acuerdo la tipa Que entró a ese retiro Entonces esta es la cosa que entendí ayer Cuando me pongo a hacer la meditación De Este De Grimberg De Jacobo Grimberg Mejoro no puedo Me quedo en trance Entro en un trance No es que me duermo Entro en un trance Empiezo a ver unos Unos sueños vívidos Que veo todo Y unas cosas más raras Que después no me las acuerdo Hoy no saben lo que Fue terrible O sea Vi un montón de cosas Estoy preocupando Vi un montón de cosas En el sueño Era impresionante Con colores Con esto Con lo otro Era impresionante Me olvidé todo Pero eso me pasa Cada vez que hago La meditación con Grimberg Porque Yo tengo conexión con ese hombre Estoy segura que vengo de ahí Que venimos del mismo lugar No es casual El tipo psicólogo igual que yo El tipo lo mismo Estoy dando telepatía igual que yo El tipo interesado En todos los fenómenos naturales Como yo O sea No es lo mismo No es una casualidad Y el amor Porque Los de Andrómeda Nos encanta el amor O sea Nosotros venimos de un lugar De mucho amor Yo lo tengo El concepto de amor Yo tengo el concepto De amor O sea Yo entiendo el amor Pero el amor humano Que canaliza el ser humano Es como si fuera una gotita O sea ¿Me entienden? Este café ¿No? O sea Estaba lleno ¿Verdad? Ahora está esto Nada más Esto es lo que siento Yo que es el amor Del humano Comparado con el amor De Andrómeda Nada que ver Te estás renovando Constantemente Hacia una vida Más espléndida Y maravillosa Yo me estoy Renovando Constantemente No a una vida Espléndida Y maravillosa Porque mi vida Es siempre Espléndida Y maravillosa No A que yo me hago Más espléndida Y más maravillosa Más buena Más amorosa Más calmada Más Cosas que de adentro Vienen Yo ayer me miraba La mirada Y digo Volví a tener mi mirada O sea Se me estaba yendo Mi mirada Estaba tan enojada Tan enojada Me estaba enojando Y eso estaba creando Un ángel El ángel Del enojo Por ejemplo Este tipo me fumó encima ¿Ustedes qué piensan Que yo siento? Este tipo Emprendió el cigarrillo Acá adentro Y después se fue para afuera Y me dejó este olor A cigarrillo Obviamente A mí no me agrada esto Pero ¿Saben qué? Digo Whatever O sea Hoy no nos están jodiendo Hoy no nos están jodiendo Los gritos Nadie está gritando Bueno ya están empezando a gritar Pero ¿Entienden? Entonces me fumaron en la cara Para molestarme No ya vinieron Ya ya vino Ya vino Ya ya La idea Es que vos cada vez Seas más espléndido Y más maravilloso Vos mismo Desde adentro Desde adentro Y ese Esa maravillosidad Adentro Eso que te va siendo Más cercana a Dios Más parecida Más buena Más amorosa Más generosa Más dadora Más Más Este Compasiva Más todo eso Te va Más limpia De la energía De los otros Va haciendo que vos seas Más luz Más luminosa O sea De mi película De mi película Eran como que Nos reíamos Nos reíamos Guau Le hiciste re buen trabajo Viejo Que buen trabajo Que hiciste O sea Guau Me robaste Me hiciste De decir al abogado Como que Ellos trabajaron Para mí Para mi mejora Con Almica Estos enemigos Fueron mis amigos En realidad No hay un ser humano Que haya venido a mi vida Y que yo no haya crecido De ese ser humano Jamás De los jamases Eso a la gente A veces le molesta Eso le molesta Porque ellos me quieren amargar La vida Y esos demonios Que ellos tienen adentro Y yo en vez de amargarme Crezco Y mejoro ¿Entienden? Como yo amo el amor Y tengo tanto amor Para dar en mi corazón Tanto Es como que Quisiera poder depositar Todo ese amor Y no tengo para depositarlo Tengo todo ese amor Para mis nietos Todo ese amor Para mi alma gemela Todo ese amor Pero como No hay vaso Porque todo el mundo No tiene vaso Para recibir mi amor Entonces me lo tengo Que quedar Yo nunca pensé en mi vida Que yo iba a querer Quedarme con todo ese amor Entregarlo como en masa Hacia el mundo Pero no Este No así No así Como pensaba Pero la verdad De verdad Cuando vos Si yo quisiera poner acá Dos litros de agua No me entra ¿Me entienden? Se cae Termina cayéndose Termina cayéndose Si Las personas No se quieren a sí mismas No se quieren No pueden ser amadas mucho Porque no tienen El recipiente Para amarse ¿No comprenden? Doctora sueño que soy dueño De hotel O gerente Pero no sé Yo hago de todo ahí Y vivo de todo ¿Y entonces? ¿Te interesa ese trabajo? ¿Te interesaría ser gerente de un hotel? Es impresionante Como ya vinieron los gritos ¿Vieron? Ya vinieron quienes nos van a gritar Ahora es para que lo hablemos No es soñar para crear Es creer Creer No tener ninguna parte tuya Que se siente caliente No tener carencia No tener carencia Una de las cosas que me está pasando Es que vi unos cuantos transexuales acá Y no saben la pena que siento Se lo juro No sé Me agarró como una lástima Pero horrible Horrible No sé Una tristeza En mi corazón Como digo Pobrecitos Qué tortura china La verdad Sentirte Sentirte Que sos de otro sexo Tener que pasar por todo Lo que ellos se ponen Es como Es un estado de depresión Tan enorme Pobrecitos Pobres Pobres La verdad Me da lástima Los seres humanos Estamos Estamos viviendo Verdaderamente Tiempos bien difíciles ¿Ya vivieron? ¿Vieron? Siempre hay que venir Alguien gritando Pobrecitos Me da lástima La gente La verdad Estoy empezando A sentir una pena Profunda Por todo el mundo La verdad Pena 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 por las limitaciones Del ego O sea digo Qué tristeza Que vos te sientas Están identificados Con esto Con esto Y con esto Yo les voy a decir algo Espero que se den cuenta De eso Si yo soy doctora En psicología Tengo un PhD Y me gané El premio de excelencia Si Qué gritos Y estoy libre Tengo libertad financiera Si eso es verdad Pero saben qué No es eso Lo que me hace Quererme a mí No me quiero A mí misma Por esa razón Eso lo veo Como una bendición De Dios Me lo da Dios Me dio Dios Las ganas De estudiar esa carrera De que me entre La información Entonces Yo me siento Bien conmigo misma Porque No me vendo Y porque Mi valoración Por mí No tiene nada Que ver con el ego Es almica No les juro Que ya Hasta me da calor Les juro Bueno Les mando un besito Bye 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 bye